El rol de ICTEX es muy importante que se abren estos espacios y eso es muy de resaltar porque sí nos ha permitido llegar de una forma concreta a diferentes espacios para poder construir y para que esta conversación sea una conversación abierta y no una determinación de alguna manera. Y pues es muy de resaltar que se hace todo el esfuerzo para atraer a este construir colectivo. Así como está la plataforma RedSue, también están diferentes plataformas de estudiantes, podemos hacer el acercamiento a los profes, las diferentes universidades, a la misma entidad como es ICTEX, hacer el acercamiento para que nos informemos de todo este plan de alivios, de toda la reforma a la estructura de ICTEX, para que así también podamos recoger su información, su pensar, su visionar para poder traerlo al construir colectivo de estas mesas.